Pese a tomar asiento. El 19 de diciembre del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66-170, en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que las niñas confrontan en todo el mundo. No obstante, a cinco años de dicha declaratoria, las acciones realizadas por todos los países, hoy en día, las niñas siguen haciendo frente a la discriminación y la violencia en todo el mundo. Este día debe servir para que todos unidos, autoridades y sociedad en general, diseñemos políticas públicas y acciones sociales para centrar nuestra atención en abordar los desafíos que enfrentan las niñas y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. Como diputada de esta honorable legislatura, exhorto respetuosamente a todos ustedes para que analicemos nuestras leyes y actualicemos nuestro marco legal, con el objetivo de brindar una mejor oportunidad y calidad de vida a las niñas y niños. Ellos son nuestro presente y nuestro futuro. Nos corresponde a nosotros, con nuestras acciones y ejemplo, mostrarles que para ellos existe un mejor panorama. Iniciamos la sesión 14 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional, al día 11 de octubre. Buenas noches, compañeros diputados y público que nos acompañan. Sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. Diputada secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Diputada presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 14 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, fecha 11 de octubre de 2016, hora 19 horas. Orden del día. Número 1. Pase de lista de asistencia. Número 2. Instalación de la sesión. Número 3. Lectura del acta de la sesión ordinaria número 12, celebrada el día 6 de octubre de 2016, para su aprobación en su caso. Número 4. Lectura del acta de la sesión solemne, con motivo del 42º aniversario de la conversión de territorio federal a Estado libre y soberano de Quintana Roo, celebrada el día 8 de octubre de 2016, para su aprobación en su caso. Número 5. Lectura de la correspondencia recibida. Número 6. Lectura de la iniciativa de decreto, por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia de la decimoquinta legislatura. Número 7. Lectura de la iniciativa de decreto, por el que se reforma el párrafo primero del artículo 98, el párrafo primero del artículo 99, y el párrafo tercero del artículo 100, todos de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Quintana Roo. Y se deroga el artículo 6º, transitorio del decreto número 411 de la honorable decimoquinta legislatura del Estado, publicado en el periodo oficial del Estado de Quintana Roo. Tomo 2. Número 57. Extraordinario. Octava época. De fecha 25 de junio de 2016. Presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la decimoquinta legislatura. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Juan Ortiz Vallejo, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Morena. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social. Diputado Ramón Javier Padilla Balán, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza. Y el diputado independiente Juan Carlos Pereira Escudero, todos de la decimoquinta legislatura del Estado. Diputado Número 8, intervención de la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en relación al Día Internacional de la Niña. Número 9, intervención de la diputada Laura Ester Bernstein Navarrete, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, en relación al Día Mundial de la Salud Mental. Número 10, clausura de la sesión. Diputada presidenta, diputada Gabriela Angulo Sauri, diputada secretaria, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sirva a cedar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Bado Morales. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach. Diputada Santi Montemayor Castillo. Diputada Tiara Xelesque de Ariño. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Diputado José Luis González Mendoza. Diputado Leslie Angelina Hendrix Rubio. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputado José Carlos Toledo Medina. Diputada Laura Esther Berenstain Navarrete. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Angulo, presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís, presente. Diputada Presidenta. Le informo la asistencia de 22 diputados a esta sesión. Diputada Secretaria. Sirvas a justificar la inasistencia de los diputados Raimundo Quín de la Rosa y Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Y de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña por motivos de salud. Habiendo quórums, instala la sesión ordinaria número 14 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 19 horas con 45 minutos del día 11 de octubre del año 2016. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de octubre de 2016, para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Silvia Vargas. Vázquez, perdón. Silvia de los Ángeles, Vázquez Pech. Diputada Presidenta, compañeros diputados, en virtud de que el acta de la sesión del día 6 de octubre fue enviada previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. ¿Es cuánto, diputada Presidenta? Diputada Secretaria, sirva se someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que le solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Martínez, a favor. Ángulo, a favor. Solís, a favor. Informo a la Presidenta que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de octubre del 2016. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sirva se someter a votación el acta presentada. Se someta a votación el acta de la sesión anterior, por lo que le solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Por su mayor a favor, Solís, a favor. Solís, a favor. Solís, a favor. Cuarenta, a favor. Vámonos, 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 a favor. Ángulo, a favor. Solís, a favor. Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de octubre del año 2016. Diputada secretaria, sirva se continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión solemne con motivo del 42º aniversario de la conversión de territorio federal a Estado libre y soberano de Quintana Roo, celebrada el día 8 de octubre de 2016, para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Muy buenas noches, diputada presidenta, compañeros diputados. En virtud de que el acta de la sesión solemne del día 8 de octubre fue enviada previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sirva se someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Gracias. 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 ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? Diputada secretaria, sirva se continuar con el siguiente punto del orden del día. spidernu. Se somete a votación. Se somete a votación. Ahí está. El día ocho. Al acta. Se somete a votación. Meto a votación el acta de la sesión solemne, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Angulo a favor. Soliza a favor. Informa a la presidencia que el acta de la sesión solemne ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión solemne celebrada el día 8 de octubre del año 2016. Diputada Secretaria, sírvase a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio SSL-18-2018-2016, 28 de julio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Punto de acuerdo mediante el cual exhortan a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que reforme el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que las dependencias y entidades de la Administración Pública, antes de su publicación, remitan a esta Cámara los proyectos de reglas de operación, para que sean revisados y, en su caso, validados por la comisión correspondiente. Turnar a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y Planeación y Desarrollo Económico. Oficio SSL-18-23-2016, 28 de julio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Acuerdo mediante el cual exhortan al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, para que, de conformidad con sus facultades y atribuciones, realice las acciones necesarias para que, dentro del diseño de los planes de estudios de nivel básico, incluyan una asignatura referente a sensibilizar a los alumnos en temas para la prevención de la violencia, Igualdad y Respeto, bajo la óptica de la perspectiva de género. Turnar a las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, y para la Igualdad de Género. Oficio ASOFIS, diagonal 083, diagonal 2016, 23 de agosto de 2016. Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control. Oficio para conocimiento y referencia de los integrantes del Congreso del Estado, relativo a las necesidades de generar un cronograma sobre las modificaciones legales requeridas para alinear la normatividad local al paquete de leyes que promulgó el Presidente de la República el pasado 18 de julio y las adiciones presupuestales que deben preverse y que se derivan de la puesta en práctica de las nuevas atribuciones que les deberán otorgar a las entidades fiscalizadoras superiores locales, sobre todo si se considera que debido a las reformas existentes, se ha eliminado el programa para la fiscalización del gasto federalizado, a través del cual las entidades fiscalizadoras superiores locales percibían recursos. Percibían recursos. Turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Oficio CP2R1A-4279.22, 24 de agosto de 2016. Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los congresos estatales a legislar en materia de adaptación y mitigación en materia de cambios climáticos a fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático. Turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Oficio CP2R1A-4333.22, 31 de agosto de 2016. Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos locales de las 32 entidades federativas para que implementen las acciones necesarias para que sus oficinas y recintos legislativos sean sustentables a efecto de ayudar en el mejoramiento del ambiente con el fin de proteger y conservar nuestros recursos naturales. Turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Oficio D.G.P.L. 63-11-0-113, 25 de agosto. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 111-2016-P.E. Enviado por el Congreso del Estado, mediante el cual se les comunicó la elección de la Mesa Directiva y declaratoria de apertura y clausura del cuarto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. Para conocimiento y archivo. Turno 21-54, 22 de julio de 2016. Honorable Congreso de San Luis Potosí. Oficio mediante el cual comunican que dieron cuenta del oficio número 50 enviado por el Congreso de Quintana Roo, mediante el cual se exhortó a la Secretaría de Educación y Cultura ratifique vigencia de beneficios que son estímulo de la carrera magisterial que a partir de la culminación de la fase operativa se convierten en definitivos para que el trabajador en todo su trayecto profesional docente. Para conocimiento y archivo. Oficio LX-2, asterisco AL, asterisco 43, 9, guión 16, 23 de junio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Oficio mediante el cual acusan de recibo. Oficio 0704, guión 2016, guión P.O. Enviado por la decimocuarta legislatura, mediante el cual se les comunicó la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional y la elección de la diputación permanente. Para conocimiento y archivo. HCE, guión SG, guión AT, guión 553, 10 de agosto de 2016. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 097, guión 2016, guión P.O.E. enviado por la decimocuarta legislatura, por el que se les comunicó la clausura del tercer periodo extraordinario de sesiones del tercer año del ejercicio constitucional. Para conocimiento y archivo. Oficio DGPL 1P2A, guión 4.22, 31 de agosto de 2016. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Oficio mediante el cual comunican la instalación de su primer periodo de sesiones ordinarias y la elección de la mesa directiva que funcionará durante el segundo año del ejercicio de la sexagésima tercera legislatura. Génerese la acusa de recibo correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sirva a cedar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la decimoquinta legislatura. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Muchas gracias. Con su permiso, Presidente de la mesa, compañeros legisladores. Honorable Pleno Legislativo, el suscrito diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, en mi carácter de presidente de la Comisión de Justicia de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y el artículo 36, fracción segunda del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, me permito presentar ante esta soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con base a la siguiente exposición de motivos. Las funciones del Estado en forma tradicional se han distinguido entre sí de acuerdo con la concepción de la división de poderes, partiendo de que los órganos legislativo, ejecutivo y judicial realizan las funciones de producción de normas jurídicas, de ejecución de normas y solución de controversias, de ahí la importancia de encaminar los esfuerzos legislativos que mantengan precisamente y hagan posible una verdadera y eficaz división de poderes. En suma, la división de poderes es finalmente un instrumento protector de nuestra Constitución, y precisamente porque es la que limita el poder y evita precisamente el sometimiento de algún poder hacia otro, que en otras palabras, evita la concentración del poder en uno solo de aquellos que conforman a un Estado. Así lo establece la Carta Magna en su artículo 49, al prever que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, no pudiendo reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse en legislativo en un individuo, salvo en el caso de las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión. En esa misma tesitura, lo replica nuestra propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que de conformidad en lo previsto en el artículo 49, al precisar que el supremo poder del Estado se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. En ese tenor, es importante impulsar modificaciones a nuestro marco jurídico de nivel constitucional, en aras de fortalecimiento de la división de poder, y de eliminar requisitos o proporciones normativas que implique en contravenciones a la propia división de poderes de nuestra entidad. Lo anterior, a fin de establecer contrapesos reales que abonen a un eficaz ejercicio de las funciones propias de cada poder integrante del Estado. Prevene este tenor que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado se depositan en ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. Asimismo, establece que el poder judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, tribunales y juzgados que los ejercerán en el lugar, grado y términos asignados por esta Constitución y su ley reglamentaria correspondiente. Derivado del Decreto 411, emitido por la decimocuarta legislatura del Estado y publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, el 25 de junio del 2016, se llevó a cabo la reforma al artículo 102 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, el cual contempla el procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, conforme a los siguientes argumentos. Procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La iniciativa en estudio propone una nueva forma para la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia del Estado y de adolescentes, los cuales se elegirán de la forma siguiente. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, propondrá seis candidatos por cada cargo magistrado, remitiendo los expedientes correspondientes al titular del Ejecutivo del Estado, quien entre ellos formulará una terna por cada magistratura vacante, la cual enviará la legislatura del Estado para que designe a un magistrado con la aprobación de la mayoría de los diputados que integren la legislatura. Si dentro del término de quince días hábiles de haber sometido la terna para magistrado a la consideración de la legislatura del Estado, esta nada resolviera o la rechaza, el derecho pasará al Ejecutivo del Estado, quien nombrará al magistrado dentro de los candidatos propuestos en la terna señalada en el párrafo antecedente, y lo comunicará al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para que éste a su vez proceda a la toma de protesta de ley. La anterior reforma, como se puede observar, estableció puntos inadecuados para el procedimiento de designación de los magistrados del Poder Judicial, los cuales consisten en la facultad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para proponer a los candidatos a ocupar las bancates de magistrados. La lista de candidatos que formula el Consejo de la Judicatura es remitida al titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien elige una terna para cada vacante, la legislatura elegirá por el voto de la mayoría de sus miembros a quien ocupe la vacante de la magistratura. Como se puede observar, esta reforma resulta ser destinada, desatinada, perdón, pues el proceso para la designación de magistrados faculta, en primer lugar, a un órgano administrativo y de vigilancia, como lo es el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, para que sea éste el que proponga a los candidatos a ocupar el cargo de magistrado. Lo anterior resulta ser inadecuado, pues de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 101, los nombramientos de los magistrados deberán recaer preferentemente en, primero, entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o, segundo, entre aquellas personas que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. En este sentido, el primer supuesto puede, en un primer momento, cubrirse por las personas propuestas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pues es éste quien tiene entre sus facultades la vigilancia de la carrera judicial, del personal y de jueces del Poder Judicial. Pero cabe aclarar que sólo es sobre éstos sin que exista la posibilidad de que alguna otra persona que no pertenezca al Poder Judicial del Estado, pero que haya servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, pueda tener la oportunidad de ocupar el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado. Aunado al anterior, se debe tomar en cuenta que la acotación a la impartición de justicia a que se refiere el artículo 101 de la Constitución local, no necesariamente delimita que sea, en algunas de las ramas del derecho, competencia del Poder Judicial del Estado, sino que puede comprender otras, como pudiese ser, en materia electoral, en materia laboral, administrativa, etcétera. Asimismo, tratándose del segundo supuesto, en el que una persona se haya distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, no cabría la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura propusiera a una persona con estas características, fuera de las que regula el uso de sus facultades. Pues, como se ha dicho, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado es un órgano administrativo y de vigilancia sólo en ese poder. En este sentido, considero incorrecto que sea este el Consejo de la Judicatura, cual como órgano de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado, tenga el monopolio para proponer a los candidatos a ocupar el cargo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pues, relega a las personas que en su momento pudieran ser candidatos a ellos, de conformidad con lo que establece el artículo 101 de la Constitución Local. Además de lo anterior, dicha reforma no contempla que la legislatura del Estado pueda cuestionar o interrogar de forma alguna a quienes formarán parte de la terna, impidiendo de esta manera que la soberanía tenga elementos bastantes para elegir a la persona más idónea para desempeñar el papel de magistrado, función que reviste la más alta jerarquía jurisdiccional en nuestro Estado. Así también, se observa que la reforma al artículo 102 que se dio mediante el decreto 411, ya citado, deja de lado la posibilidad de la designación de magistrados de manera provisional, así como también los requisitos para que un magistrado pueda separarse de su cargo temporalmente o por un plazo que exceda de un mes. En este sentido, considero necesario, dadas las condiciones actuales establecidas para el procedimiento de designación de magistrados del Poder Judicial del Estado, que en nada abonan al fortalecimiento del Poder Judicial del Estado, reformar el artículo 102 de nuestra Constitución local para contemplar el procedimiento de designación de magistrados tal y como se encontraba antes la designada reforma constitucional del decreto 411 de la décimo cuarta legislatura. Como ejemplo, podemos mencionar el procedimiento para la designación de los ministros de la Suprema Corte y Justicia de la Nación, previsto en el artículo 96 constitucional en el que el presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo presenta una terna a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, siendo entonces el Poder Legislativo quien desarrolla el procedimiento, delimitando la actuación de cada uno en el propio texto constitucional. El Pleno de nuestro máximo tribunal en tesis aislada de registro 19-1089 ha sostenido que cuando se está en presencia de facultades u obligaciones de cada uno de los poderes que se relacionan con otro poder, las mismas deberán estar expresa y limitativamente señaladas en la propia Constitución para salvaguardar el principio de la división de poderes y el de la autonomía de cada uno de ellos. Se destaca que la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación no interviene el Poder Judicial y la razón es evidente. Se busca garantizar el control político armónico sin intervención o inherencia de los que serán designados para ejercer la función de administrar la justicia. Por otro lado, cabe aclarar también que derivado de las diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en el Decreto 412 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 8 de julio de 2016 en el cual se contemplan sistemas de votaciones y requisitos de votación distintos. Dicho procedimiento de designación de magistrados debe apegarse a esos criterios. En atención a lo argumentado en el presente documento legislativo someto a la elevada consideración de esta honorable décimo quinta legislatura la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Único se reforma el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo 102 Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados conforme al siguiente procedimiento. Primero el gobernador del Estado someterá una terna a la consideración de la legislatura del Estado la cual previa comparecencia de las personas propuestas hará la designación correspondiente mediante el voto de la mayoría de sus miembros dentro del plazo de 15 días naturales. Segundo si la legislatura del Estado no resolviera en términos señalados rechaza la terna o no alcanza la votación requerida el gobernador dentro de los 15 días posteriores propondrá una nueva terna. Tercero si presentada la segunda terna a la legislatura del Estado esta la rechaza se abstiene de resolver o no reúne la votación requerida dentro del plazo señalado en la fracción primera del presente artículo se llevará a cabo la aprobación mediante el voto de cuando menos la mitad más uno de los diputados asistentes a la sesión de no reunirse esta votación el gobernador dentro de los 15 días posteriores a la celebración de la sesión realizará la designación de entre los integrantes de la segunda terna en los recesos de la legislatura la diputación permanente hará el nombramiento con carácter de provisional en tanto aquella se reúne y emite la aprobación definitiva las licencias de los magistrados para separarse temporalmente de sus funciones por un lapso menor a un mes podrán ser conferidas por el pleno del tribunal superior de justicia las que excedan de este término requerirán de la autorización expresa de la legislatura del estado primero que el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del estado de quintana roo segundo se derogan todas las demás disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto en la ciudad de chetumal quintana roo a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil dieciséis diputado carlos mario villanueva tenorio presidente de la comisión de justicia es cuanto diputada presidente diputada secretaria sirva se turnar la iniciativa presentada a la comisión de puntos constitucionales puntos legislativos y técnica parlamentaria y de justicia continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma en el párrafo primero del artículo 98 el párrafo primero del artículo 99 y el párrafo tercero del artículo 100 todos de la constitución política del estado libre y soberano de quintana roo y se deroga el artículo sexto transitorio del decreto número 411 de la honorable decimocuarta legislatura del estado publicado en el periódico en el periódico oficial del estado de quintana roo tomo 2 número 57 extraordinario octava época de fecha 25 de junio de 2016 presentada por el diputado eduardo lorenzo martínez arcila presidente de la gran comisión de la decimocinta legislatura diputada mayuli latifa martínez simón coordinadora de la fracción parlamentaria del partido acción nacional diputado emiliano vladimir ramos hernández coordinador de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática diputado juan ortiz vallejo coordinador de la fracción parlamentaria del partido morena diputado carlos mario villanueva tenorio coordinador de la fracción parlamentaria del partido encuentro social diputado ramón javier padilla balán coordinador de la fracción parlamentaria del partido nueva alianza y el diputado independiente juan carlos pereira escudero todos de la decimoquinta legislatura del estado se le concede el uso de la voz al diputado fernando levín celaya espinosa diputado y el diputado de la 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 secretaria pero no es por eso que ellos la pidieron para hacer No. Honorable Pleno Legislativo. Los suscritos, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. En mi carácter de Presidente de la Gran Comisión de la Decimoquinta Legislatura. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Juan Ortiz Vallejo, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Morena. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social. Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. Y el Diputado Independiente, Juan Carlos Pereira Escudero. En ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 68, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Y el artículo 36, fracción segunda de reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado. Nos permitimos presentar a esta soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto. Por el que se reforma el artículo, se reforma el párrafo primero del artículo 98, el párrafo primero del artículo 99 y el párrafo tercero del artículo 100. Todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y se deroga el artículo 6º transitorio del decreto número 411 de la H decimocuarta legislatura del Estado, publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, tomo 2, número 57, octava época de fecha 25 de junio de 2016, con base en las siguientes. Exposición de motivos. La organización política de nuestra entidad se divide para el ejercicio del poder público en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Las tres esferas en las cuales se divide el poder son la del poder ejecutivo, entendido como aquel que se encarga de administrar de manera directa al Estado. Por otra parte, el poder legislativo es el responsable del debate y de la redacción, formulación y aprobación de leyes. Y el poder judicial es aquel que tiene a su cargo el ejercicio de la justicia en todos los niveles del Estado, siendo impartido por el Tribunal de Justicia. En el principio de la división de poderes, los tres órganos juegan un papel preponderante en la vida democrática de nuestra entidad. Es por tal motivo que cada uno cobra una importancia significativa en la competencia del Estado. En el caso del poder ejecutivo, este poder se encuentra depositado en una sola persona, designada por el voto ciudadano y que tiene como finalidad ejercer la administración de los recursos propios del Estado. En cuanto al poder legislativo, este tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social o de modificar las que ya existentes, de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. Ejercicio que sin duda alguna genera la certeza de los ciudadanos respecto de las leyes que rigen la convivencia entre ellos mismos. Asimismo, el Poder Judicial tiene a su cargo la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público, entre el poder público y los particulares o entre los particulares. Con la finalidad de otorgar de un mayor equilibrio a los poderes de nuestra entidad, es de sumo interés que la sociedad cuente con el sistema judicial que permita a los ciudadanos acceder a una justicia pronta y expedita, como parte de uno de los derechos más importantes e inherentes al ser humano. En esta ardua labor, el sistema judicial requiere de un fortalecimiento respecto del funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado, situación que ineludiblemente se debe normar a partir de una actualización a su marco jurídico, de forma específica en el contenido establecido al interior de la Constitución Política del Estado. No debemos de olvidar que el Poder Judicial de nuestra entidad tiene grandes retos en materia de impartición de justicia, pues tiene a su cargo el despliegue de diversas funciones relacionadas con una parte trascendental de un sistema penal acusatorio recientemente puesto en marcha en su totalidad, en favor de la ciudadanía. Asimismo, tiene la enorme responsabilidad de organizar mejor las salas que la integran y que se encuentran relacionadas con su competencia para atender de forma adecuada las demandas de la propia ciudadanía. De perfeccionar un sistema de justicia para adolescentes, de desplegar con eficacia los métodos alternativos de justicia para adolescentes, así como métodos alternativos de solución de conflictos, entre otros importantes temas. Sin dejar de lado el hecho de las necesidades propias del Poder Judicial, no están apartadas del crecimiento vertiginoso que siempre ha demostrado nuestro Estado a su corta edad. Uno de los factores que inciden en el crecimiento de las exigencias del Poder Judicial de nuestra entidad, sin duda alguna, es el crecimiento poblacional que experimenta nuestro Estado. Lo que conlleva al incremento de asuntos en trámite que son sometidos al conocimiento del mismo, resultando en una excesiva carga laboral que va creciendo día con día. Derivado de la acumulación de un gran número de expedientes sometidos a su conocimiento y a su resolución. Ante esta situación, es claro que las necesidades del Poder Judicial van en aumento y sin posibilidades de detenerse. Razón por la cual resulta ineludible la reforma al artículo 98 de nuestra Constitución Estatal. Acrescentando los espacios dentro del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y sumando la representatividad de tres magistrados numerarios en la integración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a fin de que dicho órgano colegiado jurisdiccional esté en condiciones óptimas de poder organizar de mejor forma la competencia propia del Poder Judicial de nuestra entidad. De manera que se atiende el rezago de asuntos y por ende la solución de conflicto sujeto al conocimiento del Poder Judicial, el cual con las condiciones actuales no cumple con el otorgamiento pleno de una justicia pronta y expedita. De igual manera, derivado del Decreto 411 de la decimocuarta legislatura del Estado, publicada en el periódico oficial del Estado en fecha 25 de junio de 2016, respecto de la titularidad de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, se estableció lo siguiente. Artículo 99. El Tribunal Superior de Justicia será presidido por un magistrado que no integrará sala, exceptuando lo establecido en el último párrafo del artículo 98 de esta Constitución, designado por el Tribunal en Pleno en el mes de agosto de cada seis años, y podrá ser reelecto por una sola vez para un periodo de igual duración. A la sesión del Pleno, para designar presidente del Tribunal Superior de Justicia, se convocará también al magistrado consejero para que, con voz y voto, pueda ejercer su derecho de elegir. Cada sala colegiada elegirá a su propio presidente en la primera sesión del año. Como es posible apreciar, se considera excesiva la norma en la proporcionalidad que refiere que el magistrado que preside el Tribunal Superior de Justicia será elegido cada seis años y que, no obstante a ello, podrá ser reelecto en forma igual para un periodo igual de duración. Ante ello, esta iniciativa de reforma busca prever que la duración del periodo del presidente del Tribunal Superior de Justicia sea de un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección. Periodo que se estima suficiente y en el que se permitirá que, como rector de las decisiones del Tribunal Superior de Justicia, implementar y desarrollar diversos proyectos en materia de administración de justicia, sin que sea necesario un plazo más amplio para tal efecto. En este sentido, con la misma congruencia se propone la derogación del artículo sexto transitorio del Decreto 411 de la decimocuarta legislatura del Estado, publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, tomo 2, número 57, extraordinario, octava época, de fecha 25 de junio de 2016, mediante el cual se estableció que, por una única ocasión, quien ejerza la titularidad de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la entrada del referido decreto, podrá participar en el proceso de designación siguiente como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Situación que no sería congruente dejar establecida debido a la notoria contravención con la propuesta que se efectúa en la presente iniciativa al artículo 99 de la Constitución Política del Estado. Por último, se propone una reforma al párrafo tercero del artículo 100 de la misma Constitución que, con respecto a los magistrados sumerarios, estos pueden ser reelectos por una sola vez para el periodo de tres años, acotando en consecuencia el tiempo excesivo de seis años, con lo que cuenta para ser reelectos y seguir ostentando el mencionado cargo, generando así la posibilidad de un mayor análisis a su desempeño y privilegiando la rotación efectiva de profesionales del derecho a ocupar la citada encomienda al interior del Poder Judicial. En atención a lo argumentado, en el presente documento legislativo, someto a la elevada consideración de esta decimoquinta legislatura la siguiente. Iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 98, el párrafo primero del artículo 99 y el párrafo tercero del artículo 100, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se deroga el artículo sexto transitorio del decreto número 411 de la H decimocuarta legislatura del Estado, publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, tomo 2, número 57, extraordinario, octava época de fecha 25 de junio de 2016. Primero, se reforma el párrafo primero del artículo 98, el párrafo primero del artículo 99 y el párrafo tercero del artículo 100, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo 98 El Tribunal Superior de Justicia se integrará por 12 magistrados numerarios y el número de supernumerarios que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 99 El Tribunal Superior de Justicia será presidido por un magistrado que no integrará sala, exceptuando lo establecido en el último párrafo del artículo 98 de esta Constitución, designado por el Tribunal en Pleno, en el mes de agosto de cada cinco años, sin posibilidad de reelección. A la sesión del Pleno para designar presidente del Tribunal Superior de Justicia, se convocará también al magistrado consejero para que, con voz y voto, pueda ejercer su derecho de elegir, cada sala colegiada elegirá a su propio presidente en la primera sesión del año. Artículo 100 Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo un periodo de seis años, podrán ser reelectos por una sola vez, para un periodo de igual duración, y sólo podrán ser separados en los términos que señala el título octavo de esta Constitución, o en su caso, como consecuencia del retiro forzoso. Tratándose de los magistrados supernumerarios, estos podrán ser reelectos por una sola vez, para un periodo de tres años. Transitorio Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derugan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. Tercero, el procedimiento para la elección de los magistrados numerarios vacantes deberá iniciar a más tardar dentro de los quince días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Cuarto, los magistrados supernumerarios que se encuentran en funciones a la entrada en vigor del presente decreto y que no hayan sido reelectos en el mismo cargo, podrán reelegirse por el periodo de tres años establecido en el párrafo tercero del artículo cien de esta Constitución. Segundo, se deroga el artículo sexto transitorio del decreto cuatrocientos once de la H decimocuarta legislatura del Estado por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, tomo dos, número cincuenta y siete extraordinario, octava época de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciséis para quedar como sigue. Transitorios, primero a quinto, sexto, derogado, séptimo a octavo. Transitorios, primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los once días del mes de octubre de dos mil dieciséis, presidente de la Gran Comisión de la decimoquinta legislatura del Estado, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Morena, diputado Juan Ortiz Vallejo, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, diputado Ramón Javier Padilla Balam, diputado independiente, diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Es cuanto, presidente. Diputada secretaria, sirva a se turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención de la diputada Mayuli Latife Martínez Simón, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en relación al Día Internacional de la Niña. Se le concede el uso de la voz a la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Muy buenas noches, Consuevenia, diputada presidenta. La infancia es un privilegio de la vejez. No sé por qué la recuerdo actualmente con más claridad que nunca. Muy buenas noches a todas las diputadas y diputados que se encuentran hoy en esta sesión, a todos quienes nos acompañan en público en general. Hoy, en nuestro país, podemos hablar de la niñez, pero no sin desasociarla a los grandes problemas que en la actualidad le aqueja. El papel de la mujer en México y los obstáculos que diariamente enfrenta para trascender en el ámbito laboral tiene su explicación en la ausencia del empoderamiento desde su niñez, condición clave para una igualdad de oportunidades. No podemos hablar, pues, de una celebración porque las estadísticas muestran una realidad diferente, una realidad alarmante que debemos atender. Si en el pasado los retos a cumplir y superar para con la niñez eran garantizar una alimentación y educación de calidad, estos no solo se han fortalecido, sino multiplicado sustancialmente en las políticas públicas orientadas a la educación y salud, el trabajo y pornografía infantil, la violencia intrafamiliar, el matrimonio infantil, la desnutrición, la obesidad y más recientemente el combate al bullying. Estos problemas aquejan hoy a la niñez en general en la que se están involucradas las niñas sin duda. En el mundo existen aproximadamente mil cien millones de niñas, de las cuales veinte millones de ellas habitan en México. De acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, en nuestro país hay alrededor de tres millones de niños y niñas que trabajan para aportar el gasto familiar. La razón de trabajar se sostiene en que deben ayudar no solo a los gastos del hogar, sino en el pago de la escuela. ¿Cómo puede una niña recibir educación de calidad si se ve obligada a trabajar para ayudar a pagarse sus estudios? Adicionalmente, uno punto seis de niñas y niños padecen de anemia, que afecta directamente en el desempeño escolar. De nada sirven aulas múltiples, tablets o reformas educativas si nuestros estudiantes llegan con el estómago vacío en el salón de clases. Nuestro país ocupa el sexto lugar en América Latina en homicidios infantiles. En dos casos diarios y de acuerdo con la UNICEF, el sesenta y dos por ciento de los niños mexicanos ha sido maltratado, ha sufrido maltrato, lo que nos conlleva a deducir y entender que en la adolescencia, siete de cada diez jóvenes hayan padecido algún tipo de violencia durante su noviazgo. Somos, además, el primer lugar en obesidad y bullying infantil. Este último, con casos muy alarmantes, diecinueve de los veintiséis millones de las niñas y niños que estudian en México han sufrido algún tipo de violencia. Podemos hablar y continúan dando estadísticas sobre la situación de la niñez en el mundo y en México. La ONU determinó establecer el once de octubre de cada año para recordarnos la necesidad de trabajar en favor de los derechos de las niñas y de la urgente toma de decisiones que se requieren para combatir estos múltiples problemas. Asimismo, se estableció recordar esa fecha para reconocer que el empoderamiento de las niñas es la clave para romper el ciclo de discriminación y violencia, así como para promover y proteger el goce pleno y efectivo de sus derechos humanos. Es decir, la conmemoración de esta fecha es para también recordar que en el mundo diariamente se celebran 39 mil matrimonios infantiles. Se piensa que para el 2020 unas 140 millones de niñas habrán contraído matrimonio, de las cuales 50 millones tendrán menos de 15 años. En nuestro país, el 22% de los matrimonios registrados, las mujeres eran menores de 19 años. Para las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional, tenemos como prioridad generar políticas públicas que combatan los problemas del bullying, desnutrición, maltrato, matrimonio infantil y demás problemas que hoy afectan directamente en la niñez y su desarrollo posterior. En este tenor, el Día Internacional de la Niña, debemos hacer una profunda reflexión de la situación que viven nuestras niñas y nuestros niños en el país y en el mundo. Abogamos por una igualdad en sus derechos humanos. Nuestra agenda contempla atender esta asignatura que requiere múltiples soluciones que impacten en el corto plazo. Esta intervención está dedicada a aquellas niñas que han sido privadas de un desarrollo libre y pleno en cualquier parte de nuestro Estado, de nuestro país y de nuestro mundo. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Diputada Presidenta. Diputada Secretaria. Continúa con el siguiente punto del orden del día. Cedo el uso de la voz a la diputada Leslie Hendricks. Gracias. Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a la mesa directiva. Con su permiso, Diputada Presidenta. Saludo también a todos mis compañeros diputados y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos esta noche aquí presentes y por los diferentes medios. Efectivamente, hoy celebramos con júbilo el Día Internacional de la Niña con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que éstas confrontan en todo el mundo. En el año de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos señalaba que la infancia y la maternidad tienen derechos a cuidados y asistencias especiales y que todos los niños tienen derecho a igual protección social, surgiendo entonces el primer antecedente de protección superior a la infancia. Pero no sería sino hasta la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas en 1959 que se establecen por primera vez los derechos concretos de la infancia, esfuerzo que se cristalizaría con la Convención sobre los Derechos del Niño. Años más tarde, en 1959, se acordó la Declaración de los Derechos del Niño. Esta fue elaborada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, y adoptada por la Asamblea General de la ONU. En ellas, establecieron 10 principios básicos para la protección de la niñez basados en el interés superior del niño. Algunos totalmente innovadores, como el que reconoce el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, o el derecho a desarrollarse en buena salud, objetivo por el cual deberán proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales, atención prenatal y postnatal. Fue de tal magnitud la atención de todos los países miembros de la ONU a favor de la infancia, que para 1979 se proclamó este como el Año Internacional del Niño, lo cual representó para los Estados, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la oportunidad para comenzar a trabajar en pro de que la Declaración de 1959 pudiera plasmarse en un tratado obligatorio a favor de la niñez. Sin duda, ello derivó en la Cumbre Mundial a favor de infancia en 1990, organizado por la Asamblea General de la ONU, en la que se adoptó una declaración y un plan de acción que incluía 27 metas para la supervivencia, el desarrollo y la protección de la infancia y la adolescencia. En el contexto nacional, fue hasta el año 2000 cuando el Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, con la cual se elevaron a rango constitucional los derechos de los niños. Acto significativo al ser la Constitución nuestro máximo documento normativo. Actualmente, es ese mismo artículo 4º de nuestra Carta Magna el que reconoce el interés superior de la infancia. Y es precisamente nuestra Constitución la que nos señala el camino por el cual debemos regir nuestro actuar a todos los mexicanos en relación con las niñas, los niños y los adolescentes de este país. Sin embargo, es hasta el 19 de diciembre de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66-170 declarando el día 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que las niñas confrontan en todo el mundo. Es por ello que la ONU para 2016 ha escogido como tema esencial para este año la igualdad de las niñas es igual al logro de los objetivos de desarrollo sostenible datos sobre la situación mundial de las niñas. Dado que su progreso no solo es bueno para ellas, también lo es para sus familias, comunidades, naciones y el mundo. Las niñas siempre han cambiado el mundo y la ONU está segura de que en esta generación se puede hacer aún mejor. Es por lo anterior que el reconocer la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan día a día las niñas y los niños en una comunidad convulsionada por el desarrollo y el deterioro familiar, nos otorga la oportunidad de atender de manera eficaz el cumplimiento de sus derechos humanos hasta el más alto nivel. En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED establece que las causas de vulnerabilidad de las niñas y los niños se derivan de su propia situación de edad ya que son parte de un grupo que al estar en proceso de formación y desarrollo mantiene una relación de mayor dependencia con otras personas por ejemplo para acceder a una alimentación adecuada a servicios médicos y educativos y en general a cualquiera de sus derechos que les son reconocidos. Asimismo, el CONAPRED señala que frecuentemente la violación de los derechos de la infancia es poco visible en relación con otros grupos de la población. La violencia intrafamiliar la necesidad de que niños y niñas contribuyan al ingreso económico de la familia la falta de conocimiento de sus propios derechos entre otras causas exponen a la niñez a la violación de otros derechos que son para ellos y ellas difícilmente denunciables lo que facilita la repetición de las violaciones y aumenta su condición de vulnerabilidad. Es así que la discriminación la violencia el abuso infantil la falta de atención médica y las prácticas nocivas a este grupo vulnerable no deben encontrar por ningún motivo tierra fértil en Quintana Roo en este majestuoso paraíso y destino de clase mundial debemos sumar esfuerzos sociedad y gobierno para garantizar el pleno ejercicio y restricto al respeto protección y promoción de los derechos humanos del tesoro más grande que tenemos nuestras niñas niños y adolescentes la situación de millones de niños y niñas se agrava cuando los padres y madres viven en condiciones de imaginación y pobreza pues los niños adquieren responsabilidades ajenas a ellos renunciando a medios y recursos que son imprescindibles para aumentar sus futuras oportunidades como lo es la educación la niñez es una etapa fundamental de aprendizaje que tiene efectos a largo plazo es decir que lo que suceda en la infancia tendrá gran influencia en el resto de la vida de nuestros hijos y en este sentido de nuestra comunidad es por ello que la comisión de desarrollo familiar y grupos vulnerables que me honro en presidir está comprometida en generar políticas públicas acciones positivas y adhesiones a la normatividad vigente y aplicable para construir el andamiaje jurídico necesario que permita la total protección y atención de este grupo vulnerable porque las y los niños son particularmente importantes para la comisión que encabezo este nuevo gobierno encontrará en nosotros los legisladores de la décimo quinta legislatura a sus mejores aliados pues la infancia la adolescencia la protección al débil el cuidado a nuestros adultos mayores y la gestión de acciones en beneficio para las personas con discapacidad no entiende de colores ni de grupos partidistas juntos encontraremos los mecanismos para eficientar los servicios de asistencia social y el apoyo al desarrollo familiar construyamos pues un Quintana Roo con ambientes de desarrollo donde exista la igualdad de oportunidades de acceso a la educación a la salud al esparcimiento porque sin condiciones como estas es difícil pensar que en la vida adulta los niños vulnerables de hoy no enfrentarán o incluso no reproducirán la discriminación la exclusión y la marginación social de la que son objeto actualmente hoy en día nuestro marco jurídico nacional garantiza ya el interés superior del niño y con ello nosotros como poder legislativo y el gobierno por su parte estamos obligados a realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que nuestras niñas y niños puedan vivir y desplegar todas sus potencialidades en armonía esto lleva implícita la obligación de que independientemente de las coyunturas políticas sociales y económicas debemos asignar todos los recursos posibles para garantizar el sano desarrollo de este sector vulnerable con un solo objetivo que nuestras niñas niños y adolescentes lleven las marcas de amor de nuestra gente que trasciendan y permitan la construcción de una sociedad fuerte y unida que permitan la erradicación de la violencia y nos otorguen un mejor futuro para nuestro bello Quintana Roo hace una semana durante la sesión número 12 del presente periodo ordinario de sesiones presentamos un acuerdo un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el cual puse a consideración de esta soberanía exhortar a diversas autoridades estatales y municipales para que dentro de las políticas y estrategias que pretendan desarrollar dentro de sus planes de trabajo establezcan medidas de acción inmediata a fin de verificar la aplicación de sus programas de vigilancia y protección a la ciudadanía atendiendo con particular énfasis la protección a la mujer y la erradicación de la violencia de género si queremos llegar a este objetivo sin duda debemos empezar por proteger a nuestras niñas a nuestros niños y a nuestros adolescentes es así que hoy nuevamente debemos hacer un llamado no sólo a nuestras autoridades encargadas de velar por la seguridad de los gobernados en especial atención a la violencia de género sino que tratándose de nuestro tesoro más valioso hago un llamado a nuestra conciencia colectiva a efecto de preservar la inocencia y el sano desarrollo de nuestras niñas como pilar básico de la familia en su día el niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que quieras pero esas marcas se quedan en la piel esas cicatrices se marcan en el corazón y no se borran nunca Zenaida Bacardi de Argamasilla es cuanto muchas gracias se le concede el uso de la palabra al diputado José de la Peña Ruiz de Chávez con su permiso diputada presidenta Gabriela Angulo Sauri compañeros diputados antes de iniciar mi intervención aprovecho el uso de la tribuna para saludar y darle la bienvenida al presidente del observatorio legislativo ciudadano licenciado Eduardo Galavís Ibarra que se encuentra con nosotros sea usted bienvenido señor licenciado este recinto que es su casa reconocerle el trabajo que ha venido haciendo con sus demás compañeros miembros de ese observatorio y que tenga la seguridad de que estaremos trabajando como lo hicimos ver en algún momento en lo que respecta a esta legislatura saludo con afecto a los ciudadanos que nos acompañan a los miembros de este honorable congreso y hago uso de la voz para que sirva la conmemoración de este día compañeros diputados para recordar que los sueños y el futuro de nuestras niñas quintanarruenses puede verse disminuido o frustrados por malas prácticas de discriminación violencia y falta de oportunidades debemos enarbolar la bandera y brindar las herramientas necesarias para la tutela jurídica eficaz y total para eliminar las aún claras brechas en los ámbitos de oportunidades y toma de conciencia sobre las necesidades específicas de las niñas y los problemas que enfrentan refrendemos el compromiso con la historia de dotar no de lo mínimo sino de lo más necesario para que nuestras niñas en todas las comunidades del Estado de Quintana Roo y en cada rincón de la geografía de nuestro territorio tengan la oportunidad de desarrollarse en cualquier ámbito profesional y de vida sin obstáculos sin miedo y sobre todo en armonía los diputados del Partido Verde Ecologista de México vigilaremos y aportaremos desde esta máxima tribuna los elementos que permitan la transformación total en beneficio de nuestros seres más preciados el tesoro de nuestro suelo nuestras niñas niños y adolescentes de Quintana Roo es importante designar los recursos suficientes a través de esta legislatura para la creación de programas especiales tales como la detección de la violencia en las escuelas en los hogares el incentivo académico el incentivo deportivo el cultural el artístico así como desarrollar una cultura general de respeto y conservación del medio ambiente para contar con un futuro más justo más seguro y de mayores oportunidades para su desarrollo a nuestra presidenta del sistema para el desarrollo integral de la familia señora Gabriela Rejón en los diputados y las diputadas y las diputadas del partido verde encontrar aliados comprometidos para sumar esfuerzos que nos permitan combatir la inseguridad la pobreza y la desigualdad otorgando con ello mejores oportunidades para la superación de nuestras niñas niños y adolescentes y aprovechando el espacio y el día que hoy conmemoramos reitero como coordinador parlamentario de los diputados verdes el compromiso de sumarnos a las inquietudes que han mostrado distintos compañeros diputados y diputadas de esta décima legislatura respecto a la emisión de la alerta de género ya que es indispensable e improrrogable y no basta la temporalidad otorgada para el cumplimiento de los señalamientos hechos por el Estado nada nos debe parar en el compromiso con nuestras niñas miremos a nuestro alrededor construyamos unidos un mejor mañana que la ideología política y los discursos se difuminen que fructifique la razón y la proposición unidos fortaleceremos la construcción de un mejor mañana para que aquellas personas excepcionales que nos regalan la mejor sonrisa el mejor alimento del alma de nuestros seres más queridos las niñas y niños de Quintana Roo muchas felicidades a nuestras niñas es cuanto diputada presidenta diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la intervención de la diputada Laurester Bernstein Navarrete presidenta de la comisión de salud y asistencia social en relación al día mundial de la salud mental se le concede el uso de la palabra a la diputada Laurester Bernstein Navarrete Buenas tardes distinguida presidenta compañeras y compañeros diputados por supuesto que la fracción parlamentaria del PRD va de la mano con todos los que me antecedieron en el apoyo permanente a la niñez de las niñas de los niños adolescentes y todos los seres humanos hoy se celebra el día de las niñas y ayer se celebró el día mundial de la salud mental por eso es mi participación la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad la salud mental es importante en todas las etapas de la vida desde la niñez hasta la adolescencia hasta la edad adulta no hay salud sin salud mental el día mundial de la salud mental se conmemora todos los 10 de octubre con una campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de una conducta destacado para este año el lema 2016 por la organización mundial de la salud es la dignidad en salud mental primeros auxilios psicológicos y salud mental para todos este es el lema del 2016 que señala la organización mundial de la salud las cifras disponibles muestran que en las américas la mayoría de los niños las niñas los adolescentes necesitan atención de salud mental y no reciben el tratamiento necesario desde una perspectiva financiera está claro que el tratamiento temprano de niños y adolescentes puede reducir los costos de la atención en años posteriores así como también los costos sociales por los comportamientos antisociales que pueden ser el resultado del fracaso del tratamiento en la temprana edad además el suicidio en los jóvenes es un problema de salud mental generalizado y es la tercera causa de muerte entre los adolescentes de todo el mundo según esta investigación el abuso de sustancias en adolescentes también es un problema mundial la organización panamericana de la salud está trabajando con países para elaborar programas especiales para niños y adolescentes la elaboración de estrategias apropiadas que enfoquen a la salud mental de los niños además del mejoramiento de los servicios especializados y esto puede tener un impacto totalmente positivo y fuerte los problemas de salud mental en el país se incrementan 20% de la población padece depresión 15% de la población asistió o asiste o ha asistido a una terapia en su vida en general la población desconoce los beneficios de psicología de psiquiatría y prefieren acudir a remedios tradicionales o a diferentes grupos de personas pero no a tratamientos de salud mental son 350 millones de personas en el mundo que padecen depresión según la organización de la salud mental y 873 mil individuos al año se quitan la vida por esta razón directa o indirectamente en México según la Secretaría de Salud más del 20% de la población padece trastornos depresivos severos y algún tipo de enfermedad emocional asociada a este padecimiento adicciones insomnio desórdenes alimenticios obesidad etcétera aproximadamente un millón de mexicanos sufre de esquizofrenia mientras que a un nivel mundial este padecimiento afecta a una de cada 100 personas los síntomas que caracterizan a esta enfermedad son el pensamiento anormal pérdida pérdida del contacto con la realidad alucinaciones entre otras los trastornos bipolares antes conocidos como enfermedades maníaco depresivas son un disturbio mental que puede ser controlado mediante el uso de medicamentos y la terapia correspondiente de acuerdo con cifras oficiales en el mundo varios millones de personas sufren de bipolaridad mientras que en México la cifra se ubica en los dos millones de personas por razones económicas posiblemente menos de la mitad recibe el tratamiento adecuado de acuerdo a la Secretaría de Salud el 3.8% de los casos de psicosis tienen su origen en el consumo de sustancias como el alcohol o diferentes drogas ilícitas tales como alucinógenos marihuana cocaína productos inhalantes inhalables como el tíner y el pegamento el día mundial por la salud mental debe ser una fecha para que todos los legisladores de la decimoquinta legislatura para que toda la población en general tomemos conciencia pero además para hacer énfasis en la importancia de que el gobierno demuestre más interés en la atención y tratamiento a estos trastornos a estos padecimientos a estas enfermedades ya que sólo el 2% de salud se destina a la prevención y tratamiento de enfermedades mentales en el país sólo el 2% Quintana Roo no cuenta con hospital de salud mental ni nada que se le parezca para tratar este tipo de trastornos y tampoco cumple con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud que es destinar 4 de cada 100 camas de los hospitales para tratar los problemas de salud mental compañeros legisladores y legisladoras ciudadanía en general llegó el momento de hacer conciencia profunda conciencia porque sin salud mental no habrá salud integral que la sociedad quintanarruense requiere urgentemente el tema de salud mental es un tema primario prioritario y urgente porque nosotros en México y en Quintana Roo de manera cultural en la mayoría de las ocasiones lo tratamos como un tema tabú como un tema silencioso y es un tema al que se le debe dar la cara al que se le debe enfrentar tratar para salir adelante como una sociedad con salud mental solo así vamos a poder lograr todas y cada una de las iniciativas de los puntos de acuerdo de los exhortos en todo lo que es el tema de salud integral para la sociedad de Quintana Roo primero la salud mental depende de ello como vamos a cuidar y a proteger a todo el Estado con todas las políticas públicas muchas gracias a todos mis compañeros diputados y diputadas diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión en ese sentido se les invita a los presentes a ponerse de pie se clausura la sesión número 14 siendo las 21 horas con 7 minutos del día 11 de octubre del año 2016 y se cita para la próxima sesión ordinaria número 15 el día jueves 13 de octubre del año en curso a las 11 horas muchas gracias por su amable asistencia gracias aplausos gracias aplausos gracias 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 a los abandones gracias 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 gracias